Yeah, 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 mmm Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami, con todas mis diales Y ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja de mi hackeada Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy con la falda, haro y caena, piña colada No tengo pena, tengo la fefa, ella la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violento y fin del problema Mira que fácil te lo vio decir ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que esta moto mami ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio decir ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que esta moto mami Yo ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo, cojo de mi hackeo Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yo ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yo Te distraes y yo te adelanto por la derecha Te distraes y yo te adelanto por la derecha Te distraes y yo te adelanto por la derecha La Rosalía La Rosalía Omega La Rosalía 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 Primera vez que invito a alguien desde que te fuiste Y estoy bien, el mismo restaurante Pero ella si le dan risa a mis chistes Estoy bien, ella si se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos veo que no son Tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones El cielo azul parece gris desde que ya no estás aquí Todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás Mejor al sol lo tapo con un dedo Sus labios lucen de rojo Nos vemos bien de la mano Y me gusta el verde en sus ojos Y no lo comparo con tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Sin tus ojos marrones Y así se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos y veo que no son Tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Ey, Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Muchas novia, hoy tengo a una, mañana otra Me la voy a llevarla a una, mañana otra Me la voy a llevarla a todas Pa' un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi Vamo' a tirarle un selfie Seis chis Que sonrían las que ellas les metían En un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi Vamo' a tirarle un selfie Seis chis Que sonrían las que ellas se tiraron de mí Me gustan mucho las Gabriela Las Patricia Las Nicole La Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor Se llama Batalía Tengo una colombiana Que me escribe todos los días Y una mexicana Que ni yo sabía Otra en San Antonio Que me quiere todavía Y la TPR Que todita son mía Una Dominicana Que jugaba bombón Jugaba, jugaba bombón La de Barcelona Que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen Con mi corazón Quisiera mudarme Con todas pon la mansión El día que me casé Te envío la invitación Muchacho, deja de eso Titi me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una Mañana otra Pero no hay poda Titi me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una Mañana otra Y titi me pregunto Coco, co, co, co Coco, co, co, co Titi me pregunto Pero ven acá muchachos, para que tú quieras tanta novia. Me la voy a llevarla a toda un VIP, un VIP, ay. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, ay. Que sonríen las que ellas les metían. Un VIP, un VIP, ay. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, que sonríen las que ellas se olvidaron de mí. Oye muchachos, el diablo azaroso. Suelta ese my baby que tú tienes en la calle. Buscate una mujer seria pa' ti. Muchachos, el diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío. Nah, ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas. Nah, muchas quieren mi baby gravy. Quieren tener mi primogénito. Ey, y llevarse el crédito. Ya me aburrido y quiero un totito inedito. Eh, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón. Voy a romperte el corazón. Ey, no te enamores de mí. 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 No. No. Sorry, yo soy así. Yeah. No quiero ser así. No. No te enamores de mí. No te enamores de mí. No te enamores de mí. Sí. Te bloqueé de Insta Pero por otra cuenta Veo tus historias Tú no me lo logré No sé pa' qué Si me lo sé en memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día Te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Con lo que hicimos Me gusta recordar Ando manejando por las calles Que me besaste Oyendo las canciones que un día me da Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles Que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamores de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran No Éramos tres en una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Manuel Turismo Mejor le pido a Dios que me cuide Mejor le pido a Dios que me cuide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide a Dios que me cuide a Dios Sígueme Le pido a Dios que me cuide a Dios Me cuide a Dios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.